¡Hola amigos! En este nuevo video visitaremos Zipaquirá, donde te sumergirás en la misteriosa y majestuosa Catedral de Sal, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan en una impresionante obra de arte subterráneo. Pero eso no es todo, porque en este viaje también disfrutas de la cultura local, la deliciosa comida y los encantadores rincones de Zipaquirá, y todo esto en un solo día, viajando por cuenta propia y sin romper el cochinito. ¡Así que comencemos! Bueno amigos, ¿y cómo vamos a llegar? Una de las formas más económicas es llegar en Transmilenio, en el transporte público de Bogotá, hasta la terminal del norte, y en este lugar van a pasar los buses intermunicipales, que nos van a llevar a Zipaquirá. Aquí dice, transbordo buses intermunicipales. Ya vamos a pasar esto y vamos a subir el bus que nos va a llevar a nuestro destino. Y amigos, acabamos de llegar a Zipaquirá, el transporte nos deja en esta vía principal. Le dice al conductor que lo deje en lo más cerca al parque, que justamente es esta esquina, mira, una cruz verde, y por aquí vamos a comenzar nuestro recorrido. Amigos, perdonen mi voz, estoy un poco enfermo. El transporte público nos deja al lado del parque La Esperanza, amigos, que es este, digamos que es la primera entrada, como el ingreso a toda la zona turística que nos ofrece Zipaquirá. Vamos a seguir este sendero y vamos a empezar a conocer un poco. Vamos a llegar de una a conocer, amigos. Vamos a aprovechar este día al máximo conociendo Zipaquirá, un destino muy cercano a Bogotá, que tiene, mejor dicho, unas cosas increíbles que ya se van a dar cuenta en este video. A unas pocas cuadras donde nos deja el bus encontramos este lugar, que es la estación del tren de Zipaquirá, porque sí, señores, acá también se puede llegar en tren. El tren sale desde Bogotá, desde la zona centro de Bogotá, y los puede traer hasta Zipaquirá. Es otra experiencia que puede ser diferente, pero obviamente su costo es mayor. Aproximadamente el trayecto ida y vuelta es de $80,000 pesos en el tren. Y como se dieron cuenta, acabamos de gastar Transmilenio $3,000 pesos y el bus $8,000. Eso quiere decir que es un total de $11,000 pesos el transporte hasta acá. Pues es la manera más económica, que también es lo que les quiero enseñar, pero también el tren sería una excelente opción. En la cajita de descripción les voy a dejar el link donde podrían reservar el tren, donde van a encontrar las tarifas y todo por si se animan por ese lado. La estación del tren, aunque aquí llegue el tren que les estaba comentando, ya no funciona como estación de tren, sino como un centro de cultura y deporte. Sí, para aquí el tren normalmente son los fines de semana, amigos. Ténganlo en cuenta que solamente lo van a encontrar viernes, sábados y domingos. Si vienen entre semana, como es mi caso, no van a poder ir y volver en el tren solamente. Y justamente al lado del tren está el monumento al Zipa. El monumento del Zipa que generó bastante polémica cuando lo construyeron, pero normalmente se dio o se construyó para recordar las raíces de este lugar, ya que esta zona es Zipaquirá, cohabitado por varias comunidades indígenas, en especial los muiscas, que ya les voy a hablar un poquito sobre ellos cuando estemos en otro sitio. Pero básicamente Zipaquirá es un eje importante en toda la historia de Colombia, amigos. Entonces pues vamos a encontrar cosas muy coloniales, históricas. Esta es la bienvenida que nos da Zipaquirá. El Zipatisca Susa fue uno de los últimos Zipas de Bacatá, gobernó aproximadamente por unos 24 años, hasta que fue asesinado por un soldado español. Funciona fines de semana. De la estación de Entres van a encontrar una calle principal, que es todo un sendero donde se puede caminar, que nos va a dirigir hacia el parque principal. Pero miren las construcciones, ya es Zipaquirá, o sea, es como si te transportaras en el tiempo, aunque es una zona muy comercial. Amigos, y miren la impresionante plaza de Zipaquirá, para mí una también de las más bonitas, y estando tan cerca de Bogotá, este estilo colonial está increíble, su iglesia es súper bonita, pero no sé si se alcanzan a avisar que tiene dos tonos de color la iglesia. Bueno, uno de los terremotos sufrió bastante, y quedó solamente la cúpula, o sea, la parte de arriba que se ve de un color, y reconstruyeron la parte inferior de esta catedral. Pero el parque de verdad que está muy bonito, no me lo esperaba que fuera así de bello. Es como viajar en el tiempo, literalmente. ¿Quieren que lo vean? Bueno, vamos a entrar a la iglesia, vamos a ver si hay acceso, voy a conocerla por dentro, siempre me gusta ver las iglesias por dentro, normalmente hay unas sorprendentes, unas más tranquiles, vamos a ver qué tal está. Bueno, y esta es la iglesia, amigos, yo no había visto una iglesia así como tan rústica, o sea, con el ladrillo como tan estapado, o el ladrillo que normalmente manejamos también en las casas, la verdad ha sido súper diferente, no creo que es la más impactante, pero sí la diferente, este tema tan rústico para mí, pero está interesante, está bien bonita, entonces si tienen la oportunidad, pues ingresen a la iglesia de Zipaquirá, y pues vamos a seguir recorriendo sus calles, y todo el centro histórico de esto. Aquí estudió en una época Gabriel García Márquez, se dice que en este lugar, pues empezó a tener esa pasión, y ese amor por las letras, justamente por aquí vamos a encontrar, el colegio de Gabriel García Márquez, ahorita es un centro cultural como tal, no es como un museo, pero pues también puedes, si quieres acercarte a este lugar, donde estuvo este gran exponente, premio Nobel de Literatura de Colombia. Aquí estamos en la plaza de la Independencia, y podemos ver las banderas, de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, y Bolivia, que anteriormente también fue llamada la Gran Colombia, también Simón Bolívar ayudó a la liberación, a la independencia de estos países, entonces pues se le hace homenaje, a este momento histórico, y a estos países hermanos, así que pues aquí van a encontrar las banderas, también se pueden tomar una buena foto. Me gustó esta plaza con las banderas, de verdad que sí, es un punto súper interesante, muy bonito para tomarse la foto, y aprender un poco de la historia también de Colombia, toda la independencia, bueno, de todo este tema revolucionario, también fue muy importante aquí en Zipaquirá. Y desde aquí, desde la plaza de la independencia, vamos a caminar hacia uno, de los lugares más importantes, y turísticos de Zipaquirá, este lugar es uno de los más visitados, también en Colombia, que es la catedral de estado de Zipaquirá, y pues vamos a ir caminando. Vamos a ir caminando, aquí derechito amigos, es que no hay pierde, igualmente si se sienten un poco perdidos, Google Maps es su amigo, es cerca, aquí todo se puede hacer caminando. Y a menos de unos 5 minutos, llegamos al parque Villaveces, que es este amigos, un parque súper bonito, impresiona desde el momento que llegas, y ese es el que nos va a dar la bienvenida, o el acceso, hacia la catedral de Zipaquirá, hacia allá que da la entrada, justamente en el parque, también van a encontrar el museo de arqueología, que está ubicado aquí en esta zona. Nos encontramos en la entrada, al acceso a la mina de sal, pero primero tenemos que hacer una caminata, una buena subida de escaleras, pero con un paisaje verde, hermoso, que nos ofrece esta zona de Zipaquirá, así que preparados para caminar amigos. La subida está un poco agotadora, no es tan dura, pero se agota un poquito, si viene en su vehículo, pues si van a poder subir hasta el parquero, la parte más arriba, y pues ahorrarse esa caminata. Bueno, como nosotros venimos de manera económica caminando, nos tocó la subida bien mami, ¿pudiste? Ay sí. Tampoco es tan dura. A mi respaldo se encuentra el monumento al minero, amigos, es el que nos da la bienvenida a comenzar esta aventura por la Catedral de Sal de Zipaquirá, que es una de las maravillas de Colombia, amigos. Mejor dicho, es una cosa impresionante, es que ya se van a dar cuenta, y cuando ya ves este monumento, es porque ya estás a punto de llegar, estás cerca a la taquilla, entonces ya voy a averiguar cuánto valen los horarios, para que tengan toda la información. Bueno amigos, les voy a mostrar cuáles son las tarifas, para cuando vengan a visitar Zipaquirá, entonces aquí tenemos los dos planes, hay una tarifa tanto para nacionales, como una tarifa para estrangeiros, la tarifa básica tiene un costo para nacionales de 61 mil pesos, y para extranjeros de 98 mil pesos, ya si quieres agregar algunos otros escenarios, o el muro de escalar, que también es muy famoso acá, pues va subiendo el precio según la necesidad que quieras, igual recuerda que en la cajita de descripción, te voy a dejar el link donde vas a poder ver las tarifas, y los planes que maneja la Catedral. Nosotros vamos a comprar el básico, nosotros de 61, y para mi amigo de 98 mil pesos por ser extranjero, para poder aplicar a la tarifa como colombiano, te van a pedir tu identificación o tu cédula. Bueno, acabamos de comprar nuestro ticket, si nos piden el documento, la identificación para comprobar la nacionalidad, es un costo de 122 para dos personas, es decir, 61 mil pesos, en mi experiencia en todos los viajes que he estado en Colombia, y he recorrido tantos lugares, y me parece que es un precio bastante elevado, o sea, no, debo decir que no es más económico, amigos, no lo es, 61 no me parece mucho, comparándolo con otros parques nacionales, otros lugares de Colombia, y para los extranjeros 98 mil pesos, esto hablando del plan básico, entonces vengan preparados, vengan preparados para pagar esta tarifa, que es un poco alta, pero créanme que va a valer muchísimo la pena. Es el momento ya de ingresar, vamos a ingresar a 180 metros bajo tierra, obviamente la señal de internet no va a ser la mejor, pero tienen un servicio muy cool, amigos, miren, van a tener wifi bajo tierra, con este código QR. Bueno amigos, ya vamos a ingresar, y nos acaban de dar un audio guía, un audio guía, que es esta maquinita, van a ver en diferentes estaciones, un número, el cual debemos marcar en el audio guía, y pues escuchar, para obtener toda la información, también hay algunos guías presenciales, en este momento, me tocó en hora de almoharse, entonces me toca audio guía, sí o sí, pero también, para tener la oportunidad, también estar con alguna persona, en dado caso, pues bueno, me parece interesante, aplicarnos la tecnología, y pues esto ya viene incluido, dentro de lo que ustedes pagan, vamos a empezar, este recorrido, bienvenidos a la catedral, de sal de Zipaquirá, desde antes de entrar, ya sientes ese olor a sal, desde antes, ya adentro, pues se hacen más fuertes, y se intensifica muchísimo más, vas a encontrar así, corredores con luces, super cool, miren, está bien bonito, Colombia, recordemos que este es un lugar religioso, y vamos a comenzar, con el Viacrucis, la primera estación, la número uno, nos va a dar la iniciación, a este recorrido, gracias a la audio guía, en cada estación, pues van a escuchar, sobre qué fue lo que pasó, en esta parte del Viacrucis, y justamente, en este momento, como estamos todavía arriba, no hemos bajado tanto, hay muchísima más estabilidad, en las rocas, vamos a seguir bajando, y pasando por todas las estaciones, del Viacrucis, amigos, creo que lo alcancen a ver, pero esta zona, estas grutas grandes, se llaman socavones, son como, como les dijera yo, esos huecos grandísimos, esto tiene bastante altura, y profundidad, y en la segunda parada, ya podemos ver uno de ellos, como les mostraba, creo que aquí se puede avisar, un poco más, estos son los socavones, por ejemplo, esto que ven aquí, estas luces, significa la ruptura, o el sufrimiento, que tuvo Jesucristo, frente al Viacrucis, pero pues, de aquí, después de terminar, este recorrido del Viacrucis, vamos a ir al soncavón principal, o esa imagen, que todos nos han mostrado, de la catedral de Sal, que es como la iglesia principal, mejor dicho el templo, ya vamos para allá, amigos, y seguimos recorriendo todo, y por siempre buscamos, los mejores spots, para fotos también amigos, aquí está el número 10, la posición, en el Viacrucis, es el número 10, es una muy buena opción, para tomarte la foto, dime que tal quedó, y seguimos recorriendo todo, amigos, que súper impactado, aquí en la zona principal, digamos así como tal, la iglesia principal, ahora hacen un espectáculo, de luces, todo un show mágico, súper espiritual, pero, en contraste con el universo, mejor dicho, es una cosa, bien bonita, que vale muchísimo la pena, que vean, en este, que es lo más popular, el recinto más popular, hacen ahora ese espectáculo, no sé si están en horarios programados, pero estuvo muy bueno, bueno, no sé si por la luz, alcancen a ver, estos candelabros, estos candelabros, también están hechos de sal, y representan, el árbol de esta zona, que es el árbol, siete cueros, está la representación, los candelarios, amigos, están increíbles, ingresar a esta zona, wow, todo se transforma, se ilumina, estamos ya como tal, dentro de como la iglesia, la parroquia, la catedral, amigos, esta cosa es impresionante, me imagino que escuchan mucho eco, es gigante, amigos, miren, ven estas cavernas, todos llenos de sal, Dios, es impactante, estar en una cueva, y estar tan abajo de la tierra, en un lugar como este, la verdad, es impresionante, 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 está muy, muy bonito, vale muchísimo la pena, hacer este recorrido, todavía no hemos acabado, pero yo estoy sorprendido, con todo lo que hemos visto, dije que la trigo estaba cara, un poco, pero vale muchísimo la pena, mirar hacia el techo, mirar alrededor, mirar todo lo que hay de sal, vale muchísimo la pena, amigos, así que si están en Bogotá, no olviden visitar, este lugar que está muy cercano, y sale muy económico, llegar hasta aquí, amigos, le están metiendo la ficha, el tema audiovisual, hay diferentes presentaciones, vas caminando y vas, te encuentras con cosas como esta, amigos que ven a mi respaldo, wow, es mágico, hace que esta experiencia, sea más interactiva, increíble, Dios, yo creo que ya está cansado, desde lo cool que es este lugar, pero verdad, amigos, está muy chévere, y ahora que pongan este tema tecnológico, pues hace que todo sea más interesante, divertido, y aprendas mucho más, y lo disfrutes, y los goces, con la música, espero me estén escuchando, los quiero, y los dejo con este show, después de haber hecho todo el recorrido, por el Vía Cruz y la iglesia, ya vamos a otras zonas, donde podemos encontrar, muchas souvenirs para comprar, y miren esta zona, está súper moderna, amigos, estoy impresionado, es un café, es un café, en medio de esta cueva, súper moderno, súper bonito, vamos a ver, qué tal están los precios, a ver si nos tomamos algo, pues caro el café, amigos, caro el café, bueno, lo más económico, es un tinto o un expreso, que tiene un valor de 7 mil pesos, pero creo que será una muy buena experiencia, en dado caso, que quieras tomarla, aquí en la catedral, very nice, very nice, ahora vamos a ir a una representación, de una mina de esmeraldas, amigos, si no sabes, la esmeralda, es también símbolo de Colombia, dicen que las mejores esmeraldas, se producen acá en Colombia, entonces también sería bueno, aprender un poco sobre eso, entonces hay un recorrido, y amigos, el recorrido aquí por la catedral, está a punto de finalizar, y les tengo también una buena noticia, algo que no sabía, ahora hay un tren, cuando finalizas el recorrido, te puede volver a subir, entonces pues eso hace parte también, de la experiencia, no tiene ningún costo adicional, allá está llegando el tren, por aquí esperamos, el tren, o si también desean, pues pueden subir, nuevamente caminando, por el mismo, pues el mismo recorrido que hicieron, pues los regresa a la salida, pero pues nosotros, a mí me parece que para terminar, y finalizar la experiencia, ir en tren, dentro de la caverna, está genial, amigos, y qué cómodo, tren, o sea, pensé que iba a ser algo nuevo, pero mira, tenemos, sillas de cuero, súper comodito, aquí hay bastante calorcita, porque normalmente, en la mina, es fría, así que traigan chaqueta, chamarra, o como le digan ustedes, para el recorrido, porque hace bastante frío, vamos aquí en el tren, ya para terminar el recorrido, por la catedral de Sanderson, y Paquirá, pero, todo esto no se ha acabado, amigos, y aquí, vamos a ver, qué vamos a almorzar, qué vamos a comer, bueno amigos, es el momento de almorzar, y qué restaurante elegí, se llama, El Palacio de la Gallina, El Político, sus instalaciones, están buenas, los comentarios, también eran positivos, y los precios, no están alocados, entonces, se los quiero mostrar, como pueden ver, sus instalaciones, están bien bonitas, y hay una terraza, súper cool, que es donde vamos a comer nosotros, y miren la linda terraza, desde aquí se ve todo, si Paquirá, ya se ve la catedral, el espacio está súper agradable, súper bonito, bueno amigos, acá hay bastantes, cosas para pedir, pero lo que yo les aconsejaría, es una de las picadas, como para compartir, por ejemplo, tenemos una que se llama, como presidencial, que viene gallina, yuca, papa salada, plátano, pescuezo relleno, envuelto, queso de cuajada, por 65 mil pesos, para cuatro personas, es decir, que por persona, estaríamos pagando 16 mil pesos, por una comida tradicional, acá en Zipaquirá, se come mucho, todo lo que es la gallina, también la sobre barriga, normalmente es muy criollo, o sea, comida muy criolla, y este es un imperdible, este lugar está muy bonito, estamos esperando que nos traigan, y por solo 16 mil pesos, pues increíble, y viene acompañado de su consomé, sin ningún costo adicional, las bebidas, si vienen aparte, están entre 4 mil 500, para arriba, dependiendo de lo que estés pidiendo, así que vamos a tener una cena completa, por tan solo 20 mil pesos, que son que, unos 5 dólares, por una comida tradicional, en Zipaquirá, en un lugar increíble, entonces, pues vamos a esperar, que nos traigan todo, o también hay una opción, que me parece súper bien, vale 88 mil pesos, también para cuatro personas, pero vienen con costillas de cerdo, longanizas, ahí vienen como más cosas, y el costo de peso es un poco más elevado, pero igual si lo dividimos, entre 4, pues son solamente 22 mil pesos, un buen plato, o sea, ya se los voy a mostrar, vamos a pedir ese, vamos a pedir ese, y nos va a salir por solo 22 mil, la sopa que viene acompañada, se conoce como consomé, es básicamente, donde se cocina la gallina, está con cebollita, y ya solo es un caldito, como una entrada, mientras esperamos, pues la contundente, la comida grande, que nos van a traer, es buenísimo, porque tiene todo el sabor, toda la sustancia de la gallina, está bueno, un poco caliente, bueno, y esta es nuestra fan de J, lo que pedimos, viene pues gallina, no es una gallina muy grande, siento que es una gallina pequeña, que viene con yuca, costillas, papa criolla, plátano maduro, llena, longaniza, esto es un envuelto con, con queso y cuajada, uff, está buenísimo, amigos, miren, aquí se le antoja, oh, aquí se le antoja, y, que rico amigos, entonces vamos a probar, y no queda nada más que decir que, provechito, amigos, la comida estuvo deliciosa, ni desmuestro, dejamos eso limpio, estuvo muy rico, y yo sé que ya hasta este punto, se están preguntando, pero sombrero viajero, ¿cuánto valió esta aventura? Transporte, ida y vuelta, 22 mil pesos, ingreso a la catedral, 61 mil pesos, almuerzo con bebida, 26 mil pesos, todo esto para un gran total de, 109 mil pesos, que son tan solo, 27 dólares, con 25 centavos, por un día sorprendente, en Zipaquirá, muy bien amigos, lo logramos, no te pierdas, el próximo video, donde visitaremos, Guatavita, un lugar de leyendas, y misterio, con paisajes naturales, espectaculares, encantadores pueblos, de fachadas blancas, y una casa, que está bien loca, y si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal, que es gratis, y darle click, a la campanita, para crear más contenido, para todos ustedes, hasta la próxima viajeros, y chao chao.